Hoy te escuché llorar Y yo tan lejos Y no te pude abrazar Quise secar tus lágrimas Mirar tus ojos de encanto Poder tenerte en mis brazos Pero la distancia podrás Por Dios te digo en verdad Lo que más deseo Es tenerte junto a mí Pero nos tocó vivir Tras de una línea de dolor y amor Por donde puedo escuchar tu voz Aunque no pueda besarme En el momento preciso Que tú me ocupas, cariño Para que no estés con el vigor Cuando el teléfono sonó Y yo no se escuché reír Escucho ya todo el dolor Y después lo escuché decir Que me hace falta Papá, papá Hoy te quiero abrazar Hoy me duele el corazón Me hacen falta Tus palabras de amor Te amo Te amo Te amo mi mente En mi mente En mi corazón Tú siéntate Pienso en mí Y siénteme A ti A tu lado Y no llores Y no llores Porque estoy lejos Mejor pidele a Dios Que te quiero abrazar Que te quiero abrazar Para darte los besos El cariño Y todo el amor Que quieres sentir Escuchar De papá De papá Cuando el teléfono sonó Yo, yo, yo Y si escuché le reír Escucho ya todo el dolor Después lo escuché decir Que me hace falta Papá Hoy te quiero abrazar Hoy me duele el corazón Me hacen falta Tus palabras de amor De amor Cuando el teléfono sonó Yo, 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 quise escucharle reír Cuando el teléfono sonó Yo, yo, pude escucharle decir Me haces falta Papá Me haces falta Papá Me haces falta Papá Me haces falta Papá Papá Cuando el teléfono sonó Yo, 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 pude escucharle reír Los muchachos del mariachi Santa María Cuando el teléfono sonó Yo, yo, pude escucharle reír Papá Papá Y es que falta Mucha falta me haces Papá Papá Y es que falta Mucha falta me haces Papá Buena mano Para mi güey güey Y luego Papá 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 Papá